Señor Francisco Encarnación E hija es de reencarnación Con sentimiento y devoción Pasan la fiesta patronal Pues de agua de parte arriba entusiasta En el año 2018 Pues de agua de parte arriba entusiasta En el año 2018 Soy patrimonio inmaterial De toda la humanidad Somos orgullo nacional Gracias a ti santo patrón Los campos y cabecillas muy unidos Son el soporte más valioso Los campos y cabecillas Los campos y cabecillas muy unidos Son el soporte más valioso Con cariño Este recuerdo para mis amigos Francisco y Esther Encarnación Por su fiesta patronal Año 2018 Los campos y cabecillas muy unidos Que hermoso tiempo y cabecillas muy unidos Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Desde la laguna Desde la laguna Hasta calle grande Todos muy alegres Acompañan Bailando felices Y botella en mano Repitiendo arriba Parte arriba Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.